Bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. Este es el último programa del año y vamos a ir con todas las novedades más importantes del mundo cripto. A Monero no le importa ser legítima. El submundo de las criptomonedas anónimas está dividido por una disputa fundamental. Ser completamente anónimas versus ser aceptadas por entidades de control. En 2018 Zcash y Dash, dos importantes criptoanónimas, se movieron más hacia el polo de la legitimidad y se alejaron del polo del anonimato total. Monero en cambio sigue por ese camino de la absoluta y total anonimidad. Sin embargo, esto dejó pegado el nombre de Monero con varias actividades ilegales o delictivas. Basta hacer una leve búsqueda en el reconocido motor Google para comprobarlo. Por ejemplo, a principios de 2018 varios informes señalaron a Monero como la cripto utilizada por Corea del Norte para hacer cryptojacking y minar de forma ilegal en computadoras infectadas. Sobre algo de esto ya habíamos hablado en nuestro video anterior. El conocido desarrollador de Monero, Ricardo Fluffypony Spagny sostuvo que lo ilegal y lo inmoral son conceptos subjetivos y difieren entre las diversas culturas y o jurisdicciones políticas. Por eso es casi imposible operar sin romper alguna ley o algún código moral en alguna parte del mundo sostuvo el desarrollador. Un argumento digno de Lionel Hats. Cuando empezó Bitcoin tuvo muchas más transacciones ilegales que usos positivos, pero superó esa etapa y estoy seguro de que Monero también lo hará, dijo el desarrollador. Además señaló que cada ser humano es responsable de sus actos y Monero es tan solo una herramienta. Bitmain despidió a todos sus desarrolladores de Bitcoin Cash. Bitmain, el fabricante chino de placas de minería, despidió a todos sus desarrolladores de Bitcoin Cash el pasado 23 de diciembre. Esta información nos llega gracias a un tweet publicado por Dobby One, una fuente muy confiable sobre noticias cripto en China. Esta fuente sostuvo que no será el último ajuste de personal dentro de la empresa. Se vienen muchos más despidos. Parece ser que en las oficinas de Beijing donde hoy trabajan mil empleados pasarán a ser solo 300 y en las oficinas de la moderna ciudad de Shenzhen pasarán de 700 a 200. Esta medida sorprendió mucho ya que Bitmain fue y sigue siendo uno de los importantes promotores del fork de Bitcoin. El anuncio se suma al cierre completo de su laboratorio de desarrollo de blockchain en Israel, un tema que ya habíamos tratado oportunamente en otros videos. Bitmain no proporcionó ningún comentario oficial sobre este tema. Aumenta la cantidad de nodos de Lightning Network en 2018 Lightning Network representa un avance enorme para hacer pagos rápidos y pequeños en la red de Bitcoin. Esta tecnología permite la creación de canales de pago paralelos para hacer transacciones sin la necesidad de intervenir en la red principal de Bitcoin. De acuerdo a un tweet publicado por Jameson Lopp, CTO de Casa Hodel, el número de canales anunciados de Lightning Network aumentó de 0 a más de 19.000 y el volumen operado en Bitcoin pasó de 0 a 500 durante el mismo periodo. Se estima que la cifra sea incluso un poco mayor ya que los canales que no se anuncian públicamente no pueden ser contabilizados en la estadística. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto, no se olviden de suscribirse y nos vemos el año que viene.